mire dale vamos a darle escuchar todo el mundo se va a escuchar me entiende si ustedes se hablan se van a escuchar todo el viaje para ir ahí sándwiches vamos a jugar este regular para meterle para el sándwichito pueden coger coca-cola de todo está su casa estamos aquí en la selección de botones esto está intenso yo creo que yo tengo decidido la victoria un poco este cuando identificaste que pudiste haber ganado que cosa tomaste ventaja que quizás no estaban haciendo tú fluiste tú fluiste tú fluiste ok 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 a ver para saber un poquito de los tecnicismos verdad quizás tú tienes una experiencia tú dices donde colocarla ya te voy a hacer cambiecitos venga está poniendo formaciones no baby yo te voy a poner mi equipo como yo lo uso normalmente mira y con quiénes nos vamos a ir este yo creo que este va a ser mi determinante quién tú vas a usar el JG a Manchester City y Jumbo y a quién tú vas a usar al PSG ok yo creo que mis tres pesos están con Jumbo y entonces no no oye el brother ahorita yo lo vi jugando y y la tiene no me tiene un gol de allá de medida cancha que tú dices como que wow si él las mete de medida cancha no me puedo confiar ok pues estoy caído mira Alonso mis tres van a Jumbo y a de los seis porque ya gané tres by the way gracias por esos tres pesos que estamos aquí eh ¿cuál es tu expectativa en este match? vamos a darle aquí close up a los panas a los jugadores tenemos aquí en el mic a Jan Blake si quieren hacerle preguntas mira pueden aquí en confianza vemos aquí mira mis tres pesos están en Jumbo ya lo decidí acabo de empezar pero ya tomé la mi decisión mira los vas los seis pesos a Jumbo bueno que ya va si vamos pa mira escuchan Alonso habla un momento ahora ahora este es para que sientan el flow de los torneos porque mi vuelta os queda es que yo soy de eSports yo competía en videojuegos flow yo viajé y todo para Orlando a jugar el Fire y Street Fighter y toda esa vuelta se fue el Neymar pues yo mi viaje es que yo quiero entrelazar el urbano con el gaming ya mismo ya mismo y este flow es lo que nosotros sentimos me entiendes las competencias yo sé que su viaje es diferente en la tarima la adrenalina pero aquí papi también es igual te está viendo gente te están gritando y lo que te sale en training mode o en tu casa jugando con los panas no te sale porque uno se pone nervioso me entiendes la adrenalina sube y si es por chavo y cuando tú sabes que es por chavo se muere bien carajo viene el gol del mío no me diga no me diga quiero mis 12 pesos y es ahora digo 6 tú me vas a roncar ahí tú me vas a roncar no me vas a roncar oye no pero el brother estuvo a punto John Boy estuvo a punto ahora mismo está empezando está empezando y tú se pones uno de cero y para que la gente se cubra dale dale ¿cómo? no, no en verdad yo los quito por la gente porque como está sí, para que se vientan para que se vientan no, pero wow y el de a los de los analistas y todo si salen en la lista los de a JG la canalista que estoy vamos allá esto se pone uno a cero a favor de JG mis seis pesos están cogiendo peligro ahora mismo ¿qué? empató el partido buena 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 y él me lo dijo ahorita lo cabrón es que él me lo dijo ahorita no, lo cabrón es que yo sé cuándo salir ¿me entiendes? no me digas que otro no me digas que otro otra vez año ok, ok, ok ok, ok vamos, vamos y se fue John Boy esto es casino ahora mismo esto se ha puesto un casino casino contraataque de John Boy contraataque de John Boy claro ok, ¿qué pasó ahí? ok, devuelve John Boy va por el medio se fue John Boy eso estuvo cerca vamos, vamos eso estuvo cerca eso no fue gol porque los dioses del soccer no quisieron ¿me entiendes? mi sueño mojado hoy es irme con 12 pesos de Alonso chau chau está difícil porque vamos chau ahora mismo lo que veo es que el pana mío está serio no va no hay break no hay break veo, veo, veo amenaza veo amenaza de parte de JG me cago en la madre ok, vamos John Boy por favor para mi defensa yo también jugué en otra cámara esta no 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 cacho pero tú eres nivel 4 tú te tienes que adaptar a todos los niveles cabrón a todos los flores de cámara vamos vamos allá falta falta el PSG que la dejaron correr pararon el partido ahora sí ok y esto está bastante interesante tenso una acera minuto 23 y vemos movimiento de balón estamos viendo muchos contraataques de parte de John Boy y John Boy yo lo veo jugando mal contraataque los dos los dos están corriendo mucho con la bola juego abierto tremendo pase casi casi con Mbappé sí, sí, sí sí, sí eso sí tremendo gol pero pues no pasó es que aquí nadie habla tropicana tropicana oíste la presión es de verdad Corillo la presión es de verdad es que él quiere asegurar el juego uno a cero él no está seguro todavía sabe que John Boy es amenaza pero ok 180 vamos tratamos nuevamente buscamos el juego de esquina pasamos el juego de balón tenemos los delanteros vamos John Boy los seis pesos vamos vienen vienen voy al mío voy al mío lo veo más concentrado tú sabes un poquito todo el mundo todo el mundo nadie habla se me está saliendo el lente bro hermano mía tranquilo este en la puerta hay dos botones el de la izquierda es para abrir afuera ok hubo una pausa aquí una jacara de ojo ahora mismo hay como seis personas una última vez que vi como seis personas que están ahí viendo corillo si quieren comentar si quieren hablarle ellos tienen micrófono los van a escuchar y vamos estamos leyendo aquí sus comentarios papi eso está ahí baby vamos que esos seis pesos no se han perdido esos seis pesos no se han perdido están ahí ahora vamos a poner un tiro a esquina y si el hombre juega de verdad puede meter el golito fácil ok estamos aquí en la preparación de la mitad me gustó me gustó fue creativo la creatividad cuenta pero no da punto pero mis seis pesos están contigo ¿me entiendes? vámonos vámonos para mí que se fue ok ok salte al medio me gusta la roncajera salte al medio brother se fue vamos por favor no vive sí vamos a irrespetar los rangos vamos a roncar vamos a roncar dale vamos a roncar me gusta lo que está pasando aquí bonchon no pensé no me la vuelva a chocar que te voy a dar plan espérate 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 que se puso caro se puso caro diablo ¿qué se hizo? claro de esto se trata claro no le va a que yo te haga un poco para mal porque ya perdí tres voy a perder seis más me acabo en la madre vamos espérate que esto está bien tropicano ahora mismo sí esto está caro de momento ahora mismo este juego el más televisado el más televisado del mundial ronca ronca hermano que yo tengo seis pesos por tau yo ni te voy a roncar no te mereces que te ronque tienes algo tienes algo tienes algo ahora que tengo algo te estoy quedando cariño estamos aquí esos pases eso es de división 7 va por ahí va por ahí está cerca está cerca está cerca pero tengo seis pesos ya no estoy tenso ya no estoy tenso yo estoy calibrando al bro pero vamos allá no me está calibrando tú sabes el equipo no pero fue la misma ya lo proteccionó a Nismar no me digas el que se lesiona mirándolo dime dime que tenemos la oportunidad para mí que fue afuera de la zona mira en la misma línea en la misma línea ok ok voy acá a decir que podemos aportar 20 más esos goles allá están bien difícil el que mete esos goles en ver la juega de verdad a ese sí que yo se la doy el que mete esos goles jugando así uno para uno así que nada esto se pone bastante tenso vamos a ver cómo hacemos este intento la tiró bien la tiró bien sabe tirarla sí pero le faltó precisión pero eso le pasa a esta Messi es lo de la creatividad pero hay mucha creatividad aquí ok la sacamos limpiamos JG trata de limpiar esto buscando saca acá para la esquina ok me gusta controlar con Grealish controla con Grealish en la De Bruyne Kevin De Bruyne oye diablo oye finta 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 dando vuertita el juega profesional el brother mira para allá gol el mío cabrón quiere apostar 20 de verdad quiere apostar 20 de verdad quiere apostar 20 de verdad esto se pone caro esto se pone caro oye ese es él ese es él sí oye esto se pone caro uno para uno está bien ok yo también tomelo va a matar el mundo va a matar no yo tengo 6p había un key había un key había un key sí por eso ok se acabó la primera mitad estoy satisfecho voy a decir que si usó a Haaland que si usó a que usó a De Bruyne te voy a decir te voy a decir el hombre me lo dio desde que llegué que si De Bruyne evita que si Haaland pues no hice los ajustes porque yo tengo que ser humilde yo te ronco y te digo por dónde yo me quedo en bajita yo ronco un poquito ahorita eso fue Kiki anda no es porque metiste el gol metiste el gol tú tienes que roncar porque metiste el gol pero escúchame tú trajiste las medallitas de participación que me dijiste tengo 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 medallitas de participación vamos a entrar a la segunda mitad señoras y señores y acuérdense que el que gane de aquí se enfrenta a Jean Blake por los 100 dólares al Chori en las finales estamos aquí con el movimiento de balón se fue no puede ser mis 6 pesos se fue entre los dos no me diga JG si es que no la coño pero yo estoy bien feliz porque mis 3 pesos ahora mismo tienen una diferencia de dos goles protegiéndolo y se fue se fue ¿por qué se fue? verdad tú dices el triángulo para allá el triángulo para allá pero nada yo voy en verdad 3 división 4 te voy a dejar no no ya no estamos 4 y medio ¿cómo? sí pero yo creo que no tiene cámara ¿verdad? no podemos no podemos hacer pues no sé en verdad a finales sí exacto hay que hacer hay que hacer la final hay que hacer las finales pero oye no que después de este voy para el mesotrón ok 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 todavía hay juego hay juego hay juego hay seis pesitos mira lo que pasa es que es lo del porcentaje de control ay señor me asusto me asusto me asusto que personaje de control el porcentaje de control de la posición de la posición de balón y allí juega ok ya se está viendo está asustado yambley no me venga a decir eso no no pero yo mis chavos están en yambley tú para las finales yo apuesto a yambley porque yo tú aportaste a tu chavo a yambley y ganaste yo aporté a mi chavo a yambley y estoy ganando pero todavía no se sabe porque todavía no se sabe 3 a 1 alguien que juega está difícil 3 a 1 3 a 1 vamos allá yo me voy oye 3 a 1 con alguien que sabe jugar está difícil penal eso sí es penal ok ya se va a pegar por un gol no se puede 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 aquí hay temblequeo de controles mano mano sudadita todo el mundo nervioso no tranquilo que nos vamos a decirle pero eso ahí no lo dice no no duro mano sudadita mano sudadita vamos a ver señoras y señores el silencio ahora mismo que uy ahora tiraste para donde era vos pero exacto exacto vamos vamos no ha pasado nada 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 señoras y señores está 2 a 1 está 2 a 1 se pone 2 a 1 está por un gol adiós está 3-2 3-2 3-2 perdón sí ha sido competitividad no me da resistencia ahí pero competitividad no pero yo vi al mío yo vi al mío el pana está jugando bien tú sabes eso fue un gol es un penal ok ok dime se me dime dime no me diga brother tú me estás diablo le dio al poste le dio al poste le dio al poste le dio al poste la suerte cabrón si a a a también le pasó si te pasó si te pasó ¿verdad? sí pero cuando el juego está 3-2 tú le vas estamos acechando es lo del león es lo del león es lo del león es lo del león mano ese es el león veo cambio veo cambio si ok ok vemos acá a John Blake que está estudiando la movida tú me entiendes a quién potencialmente pudieran ser sus próximos constrincantes ok corte de balón de JJ controlado por los laterales globito para el centro que tira como una chujita pero se la cogen ok no fue un buen tiro pero eso no es culpa del brother eso es culpa del jugador vamos allá por favor vamos allá que se ve se ve promiscuo no me digas se ve promiscuo si cabrón si si está pasando puñera ronca que se roda yo creo que voy por ahí cuando 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 haga el otro gol ahí ronco entiende bien ahí te va full me pego la cámara me pego la cámara y todo eso ¿me entiendes? bien bien como no cabrón pero que que está diciendo no estamos aquí que pero ahora mismo se puso caro John Blake no se escucha la presión del torneo es real estamos se llama algo se puso caro este juego ok fíjate JG no ha hablado no no ok 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 yo no me puedo decir a nadie como jugar pero tirando desde afuera JG no vamos a ganar vamos para encima puñada Jumbo y oriéntalo acho ahorita lo ha metido de media cancha ahorita lo ha metido de media cancha ahorita lo ha metido de media cancha ok cortamos ahí en el medio un pase errático un globito tratamos ahí adelantamos adelantamos estamos gardeando el tipo vamos a ver buena defensa por favor mira no pase nada me asusté ok bueno me alegre ese gol era de de ochenta pesos ya era un golazo pero estamos empate ahora mismo tres a tres el contraataque de Jumbo y tiene el balón se la está llevando se la está llevando se la está llevando yo voy el paso incorrecto ni el mundial hoy tenía el mundial y el mundial me dicen que ella lleva por su gol bueno 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 lo sacamos lo sacamos me puse tenso pero tiene el balón nuevamente con messi messi con el balón messi con el balón regatea pase a mbappé que en verdad el pc está bien duro pero lo detienen detienen el contraataque con el balón grillis grillis con el balón los laterales el pase de globito le ha funcionado bastante bien pero que no le da la x no mira eso cabrón eso fue que me dormía ahí porque eso me entiendes y será fácil de cogerlo que eso se tratan todos los deportes aprovechaste todos los deportes lo mismo vamos por encima seguimos en el juego restan 10 minutos simulados en realidad no sé esto es como un minuto y medio pero hay que hacer un gol rápido tratar estamos tratando parecía el gol parecía el gol pero se la lleva de nuevo el bro del jay y asegurándome mis seis pesitos el balón sona peligrosa salió vamos a ver no pero qué pasa ahora no pero qué pasa ahora ahora no pero qué pasa estás bien triste hija ya empezaste a ver con meter uno estás bien con meter uno estás bien eso está rápido también eso tiene que emparle a un minuto con empatar con empatarlo lo que hay que meter es que cuente es que cuente mbappé mbappé eso hay que quitarle un punto pero pero el juego sucio baby eso se vale en vida real siiii es lo de los puntos pero ya quien fue que a mbappé si si no 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 se rindió John Buya no tiene ni sustitución esa porquería cambiate la formación deja uno al frente y ponte otro medio centro ok estamos aquí John Buya con unos ajustes de emergencia ahora mismo para los últimos minutos vamos a ver si podemos hacer esto hacemos el cambio vamos al saque esto está 6 minutos verdad de que se acabe esto está es que como son simulados es como un minuto yo creo que son 6 minutos por quarter o por mitad oianse y este este se fue John Buya el empatará un un poco más rápido se fue John Buya ok vamos con su jugador de sustitución ok ah pero el pase fue malo el pase fue malo el pase fue malo está malo hay pero yo entiendo quizás la desesperación ogate jajajaja 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 jajaja jajaja kalkín cesto jajaja jajaja faltó faltó jajaja ok dime eh eh Estábamos muy desesperados Tres minutos añadidos Se nos está Se nos está acabando el partido A Youngboy se le está yendo La esperanza por esos 100 dólares Pero va La pararon Registran de nuevo Tienen el balón No hubo falta para mí Que el partido ha culminado Oye men, pero estuvo apretadito El pana estaba practicando Estuvo ahí Pero, 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 pero Pero, pero Hay que dársela JG, siéntate aquí un momento Y yo quiero que me den unas presiones De lo que acabo de pasar Espérate, yo quiero que aquí vean Al pana Espérate, yo quiero que vean al pana Este eres tú acá Ahora mismo Descríbeme Este Esta experiencia, ¿verdad? En el En el juego contra Youngboy ¿Están nerviosos todavía? Habían chavos envueltos Perdí, perdí Ok Ha hecho azar Es que eso Es la mala de perder ¿Qué es? El power de la con cara No, cuando llegó Estaba practicando Está caminando ¿Qué tú dices, Youngboy? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Ok, ok, ok ¿Qué tú dices, Youngboy? ¿Qué tú dices, Youngboy? ¿Qué tú dices, Youngboy? Gracias.